Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video y es que el senador Chris Murphy de Kahn espera otro avance bipartidista inusual en un tema que ha eludido al congreso durante mucho tiempo reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos Murphy formó parte de un grupo bipartidista de senadores que viajaron a partes de la frontera compartida por Estados Unidos y México, primero a El Paso y luego a Yuma, Arizona El viaje fue un día después de que Joe Biden visitara la frontera sur desde que asumió el cargo El viaje se organizó para ayudar a los legisladores a comprender mejor los desafíos y el panorama de las comunidades fronterizas y los inmigrantes que ingresan al país La coalición de senadores cree que es hora de que el congreso actúe sobre la inmigración incluso cuando ingresan a un gobierno dividido que incluye una nueva mayoría republicana en la Cámara Al igual que el tema de la reforma de armas, la inmigración ha sido un gran obstáculo para el congreso con décadas de inacción, acuerdos anteriores para revisar el sistema actual fracasaron y el Senado aprobó un proyecto de ley de compromiso en 2013 antes de que perdiera fuerza en la Cámara y en 2021 la Cámara liderada por los demócratas aprobó su propio proyecto de ley pero no llegó a ninguna parte en el Senado Sin un acuerdo a la vista, la inmigración se ha convertido más en un tema de cuña política durante años Por eso Morphy y otros en el grupo argumentan que quieren implementar reformas significativas para lidiar con la afluencia de inmigrantes y sus estatus legales En una llamada del miércoles con los periodistas, Morphy dijo que muchas cosas han cambiado en la última década Los inmigrantes siguen llegando a México y América Central, pero también en un número mayor de Rusia, China e India Morphy señaló que el año pasado se detuvo en la frontera sur un récord de 2.5 millones de inmigrantes y siendo Nueva York uno de los principales destinos, Morphy dijo que muchos de ellos vienen a Connecticut Connecticut, Connecticut no es un estado fronterizo, pero no hay duda de que la falta de orden en la frontera nos afecta en Connecticut, dijo Morphy Cuando tienes una gran cantidad de inmigrantes que llegan de forma no planificada también se estresan los servicios sociales en la frontera, pero también en todo el país Necesitamos poder gestionar mejor la entrada de inmigrantes de una manera que nos permita planificar en Connecticut, agregó De los siete miembros que participaron en el viaje, Morphy dijo que algunos de ellos trabajaron directamente con él en la elaboración del proyecto de ley bipartidista sobre seguridad de armas que fue aprobada por el Congreso el verano pasado El senador John Corning, republicano por Texas, la senadora Kristen Cinema de Arizona y el senador Tom Tillis Él cree que la misma coalición bipartidista que superó un problema estancado durante mucho tiempo en el Capitolio tiene la capacidad de hacerlo nuevamente El grupo que fue a la frontera es un grupo que ha podido abrirse paso en temas que tenían décadas similares de inacción El grupo que fue a la frontera ha encontrado una manera de comprometerse en temas difíciles como las armas y lograr que se aprueben proyectos de ley en la Cámara y el Senado y creemos que podemos hacer lo mismo en el tema de la inmigración Una parte central de la reforma sería renovar el proceso para los migrantes que buscan asilo en el país Morphy dijo que los refugiados deberían solicitar asilo antes de llegar a Estados Unidos y que el procesamiento de las solicitudes debería ser mucho más rápido para que la gente espere días, no años Pero el senador de Connecticut cree que debería haber otras formas de inmigración legal incluidas el establecimiento de un camino hacia la ciudadanía para los dreamers aquellos que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños El Congreso ha luchado para aprobar la legislación para asegurar las protecciones legales creadas bajo la acción diferida para los llegados en la infancia Aún así, Morphy reconoce los grandes desafíos de aprobar cualquier legislación de este tipo y las prioridades buscadas por los republicanos como una mayor seguridad fronteriza, más cercas y oficiales de patrulla fronteriza y una elegibilidad potencialmente más estricta para calificar para el asilo Los demócratas, incluidos algunos de la delegación del Congreso del Estado temen que los republicanos de la Cámara quieran trabajar en temas con los demócratas particularmente en temas tan complicados como la reforma migratoria Además, los conservadores de línea dura tendrán mucha más influencia sobre la Cámara después de la saga de días para elegir un orador La nueva mayoría republicana está organizando votaciones sobre proyectos de ley de inmigración que es poco probable que obtengan el apoyo de los demócratas y si pasan la Cámara, se espera que se estanquen en el Senado liderado por los demócratas Pero algunos republicanos que se unieron al viaje del Congreso están dispuestos a negociar un trato No hay nadie más a quien recurrir en nuestra responsabilidad Es nuestro trabajo tratar de abordar estos problemas tan difíciles y multifacéticos Dijo Corning, según ABC News, no hay otra alternativa que dar un paso al frente y lidiar con este y lo mejor que podamos Este grupo de senadores tiene un historial de enfrentar desafíos políticos difíciles Morphy, quien es presidente del Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Seguridad Nacional Dijo que es nuevo en liderar este tema pero argumenta que ahora tiene la experiencia de asegurar acuerdos bipartidistas Independientemente de si surge un acuerdo en la sesión actual del Congreso o en el futuro Él cree que el viaje ayudará a informar a su liderazgo sobre el subcomité que financia la frontera y el sistema de inmigración del país Y bien amigos, esta ha sido la nota del día de hoy Me gustaría saber tú qué piensas al respecto Así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video Bye Gracias 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 Gracias